hola queridos alumnos bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2020 2021 me da mucho gusto poder volver a trabajar con ustedes en línea bienvenidos hoy hablaremos sobre las lenguas originarias y nuestro fin de mente será conocer en qué consisten estas lenguas para comenzar debemos entender que las lenguas originarias o indígenas existen en todas las partes del mundo indígena el concepto de indígena correcto es originario de un lugar que ha vivido ahí desde siempre eso significa la palabra indígena por eso es que hay indígenas en canadá hay indígenas en eeuu hay indígenas en europa verdad en inglaterra en escocia en francia hay indígenas es decir hay culturas hay personas que han vivido ahí desde siempre eso es lo que significa en su acepción correcta la palabra indígena entonces quiero que tú nos digas con qué relacionas esta palabra en tu forma de pensar cuáles son las palabras con que asocias el concepto de indígena contéstanos mediante la plataforma de menti por favor estas fueron sus respuestas tradicional nativo humildad pobreza antiguos cultura lenguas naturaleza sabiduría religión diferente zona rural discriminados y lamentablemente es una realidad que las lenguas originarias y las culturas indígenas están asociado a palabras que ustedes pusieron aquí como discriminación pobreza verdad entonces pues eso es lamentable es algo que vamos a abordar también de cómo empezar a combatir estas acepciones con las que se relacionan la palabra indígena un primer mito que tenemos que deshacer es el que por discriminación o ignorancia muchas personas llaman a las lenguas indígenas o lenguas originarias dialectos esto es un error y además en el peor de los casos es por discriminación y en el menor pues por ignorancia las lenguas indígenas las lenguas originarias son lenguas tan complejas y tan importantes como cualquier lengua europea como el español como el inglés como el francés son lenguas en su totalidad y en toda la acepción de la palabra entonces es un error llamarlos llamarlos dialectos verdad no un dialecto es una variante de una lengua y existen dialectos en todas las lenguas pero aquí el error no es de términos sino que desgraciadamente está fundado en la discriminación entonces hay que evitar llamar dialectos a las lenguas indígenas muy importante entender que las lenguas indígenas son lenguas vivas es decir están en uso tienen hablantes se usan en diferentes regiones de méxico tenemos que en el centro se utilizan en la lengua náhuatl en en oaxaca se utiliza gran variedad de lenguas como el mixteco el zapoteco el guabe el chinanteco el mazateco en michoacán se utiliza el purépecha en el norte se utiliza el rarámuri o tarahumara el yaqui en la península de yucatán bueno sabemos que está dominado por la lengua maya en chiapas está el sotzil el celtal en veracruz tenemos también al náhuatl al totonaco gran variedad en toda nuestra república mexicana tenemos gran variedad de lenguas indígenas y son lenguas vivas verdad como vemos aquí en esta lámina pero por desgracia también son lenguas amenazadas verdad son lenguas que están algunas con pocos hablantes o que por la discriminación bueno están a punto de desaparecer entonces es muy importante combatir combatir las razones por las cuales una lengua está puede estar amenazada y pues bueno de eso tratará en este primer trimestre vamos a ver la diversidad lingüística de méxico y su asociación con la discriminación con la pobreza alimentaria entonces es muy importante conocer primero el estado de las lenguas originarias su concepto y su y los factores que las propician o las combaten bueno chicos esto es todo por esta ocasión no olviden agendar sus actividades para que no tengan ningún tipo de retraso o de problema nos vemos en la próxima clase en línea cuídense hasta luego